Chico, la China Suárez, que es la mujer más linda, la mujer más linda de nuestro espectáculo, es monísima, estuvo el otro día en The Bisbal, estuvo el otro día en el homenaje a Telefe. Nos mandó ayer un saludo de comida y todo. Chinita, un beso grande. Bueno, ¿qué decidió hacer? Dice la cara de actuación, hizo la película absurda que trata a una chica que tiene problemas alimenticios. Dijo, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿Qué? ¡Quiero sacar un disco! Muy bien, comparto. ¿Se lo que me dijo? Yo voy a compartir con vos para que le puedas compartir al público este video. Mira, lo tenemos por ahí, ¿estará por ahí el videíto de la chica? A ver, canta. ¿O canta la foto? Escuchá. ¿Es ella? ¿Canta en chino? No. Es en inglés. ¿Qué? ¿Qué bailarina tiene? ¿Qué bailarina tiene? ¿Sí? ¿Le invierto? Sí, sí, sí. Está bueno como canta chico. Bueno, esto lo acaba de colgar en su canal de YouTube y se llama All of Me de John Legend. No es un tema propio, sino que hizo ese tema y lo puso en su propio canal de YouTube. Mirá, voy a ver. Qué bonita. Chicos. 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 Chicos.